Primera marcha, es verdad que es muy ilusionante, sobre todo porque es el año en que más participación estamos teniendo. Hemos tenido 10.950 mujeres que están participando, más todos los hombres que estamos al lado de las mujeres participando en la marcha, más los centros escolares también. O sea, que toda la ciudad está volcada en esta marcha, en este día. Bueno, es verdad que es una concejalia que es pionera, yo creo que vamos a seguir siendo pioneros porque las próximas semanas vamos a poner en marcha más recursos y más servicios para combatir la lacra machista, que es la violencia de género y que está asesinando a nuestras vecinas como ocurrió la semana pasada. Las mujeres son muchas las asesinadas y por eso vamos a seguir poniendo, sensibilizando sobre todo a toda la población para acabar con esta lacra y que no tengamos que volver a tener ningún minuto de silencio y podamos por fin festejar que vivimos en una sociedad plena, profunda e igualitaria. Será importante enfatizar en que los jóvenes tienen que educarse en la igualdad, en la coeducación y por eso es por lo que los jóvenes han querido venir a esta marcha también y participar y estar junto con las mujeres y los hombres progresistas. Digamos que hubiera actividades muy diversas en todos los horarios posibles para que cualquier vecino y vecina pudiera disfrutar de ellos.